Mi nombre es Sara Olguín Juárez, participé en la disciplina de goalball en los Juegos para Panamericanos Bogotá 2023. Acabamos de ganar el oro en la disciplina. Pues mira, la verdad, iniciamos perdiendo, se veía un poco complicado porque no querían entrar esos goles, pero creo que tengo un buen equipo, tengo un increíble equipo. Hicimos lo que teníamos que hacer y al final se dio el resultado. Empatamos y un gol fue el que nos dio este campeonato. Me sentí muy contenta, confié, confié porque sabía que ya quedaba poco tiempo. Y simplemente confié, fluimos y así pudimos obtener este triunfo. Creo que en este partido yo me entregué completa, amo mucho mi deporte y pude alcanzar la gloria confiando, confiando en mi talento, confiando en el talento de mi equipo. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!